El Grumman J-2F Duke fue un hidroavión anfibio biplano monomotor de fabricación estadounidense, diseñado por la Grumman Aircraft en los años 30 del siglo XX. Tipo, hidroavión anfibio de aplicaciones generales. Fabricante, Grumman Aircraft. Primer vuelo, 1936. Introducido, 1936. Usuario, Armada de los Estados Unidos. Usuarios principales, Guardia Costera de los Estados Unidos. Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Números construidos, 584. Fue una versión mejorada del anterior J-F Duke, del que se distinguía por tener un flotador más largo. Fue ordenado por la Armada estadounidense como J-2F. El prototipo J-2F1 voló por vez primera el 2 de abril de 1936, y estaba propulsado por un motor Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp de 700 caballos de fuerza, al igual que el primer lote de serie. El segundo pedido de 14 J-2F2 estaba destinado al mando costero y aparte de equipo adicional, estaba equipado con un motor Uraig TR-1820 Kiklone, con una potencia de 790 caballos de fuerza. 20 unidades de la variante J-2F3 fueron construidas en 1939 como transportes exclusivos para oficiales de la Armada, con interiores forrados de raso. Pero debido a la presión para aumentar la producción causada por la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en 1941, la producción del J-2F fue transferida a la Columbia Aircraft en Long Island, Nueva York. Esta empresa produjo 330 hidroaviones en la variante J-2F6 para la Armada y la Guardia Costera estadounidenses. Varios hidroaviones excedentes de la Armada fueron convertidos en 1941 para su empleo por las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos como aviones de rescate marítimo. El J-2F era un biplano con alas de igual envergadura, un gran flotador central monocasco que también albergaba el tren de aterrizaje retráctil y estructura de aluminio. Tenía flotadores estabilizadores montados sobre pivotes bajo cada ala inferior. Dos o tres tripulantes iban en cabinas en tándem, con el piloto delante y el observador detrás, con espacio para un operador de radio si era necesario, en el fuselaje había espacio para dos pasajeros o una camilla. El flotador central del Duque estaba fusionado con el fuselaje, haciéndolo casi un hidrocanoa a pesar de su parecido con un avión equipado con flotadores. Este formato era compartido por el anterior Loening o L9, del que Grumman compró los derechos de diseño del casco, del flotador central y del tren de aterrizaje. Al igual que el F-4F Wicat, su estrecho tren de aterrizaje era accionado mediante una manivela. Los J-2F del escuadrón utilitario del ala 10 de patrulla de Estados Unidos fueron destruidos en la base de la sección naval de Mariveles, Filipinas, por un ataque aéreo japonés el 5 de enero de 1942. El único Duque que sobrevivió al ataque tenía un motor muerto, pero se había ocultado en el aeródromo de Capcaven durante la batalla de Bataan, para ser reparado luego con un cilindro extraído de un J-2F-4 destruido sumergido en la bahía de Manila. Después de las reparaciones, el J-2F-4 partió después de la medianoche del 9 de abril de 1942, sobrecargado con cinco pasajeros y el piloto, convirtiéndose en el último avión en partir de Bataan antes de la rendición de Bataan a los japoneses sólo unas horas después. Entre sus pasajeros se encontraba Carlos Rómulo, diplomático, político, soldado, periodista y autor, quien relató el vuelo en su libro más vendido de 1942 titulado, Yo vi la caída de Filipinas, por la que recibió el premio Pulitzer de correspondencia. Se vio un Grumman Duque en varios episodios de la serie de televisión Bahabá Oveja Negra de la década de 1970, basada en las actividades del Escuadrón de Combate de la Marina VMF-214. Algunos ejemplares sobreviven en varios museos de los Estados Unidos como es el caso del Museo del del Aire en Dayton, Ohio. Si te gustó nuestro trabajo déjanos un like y suscríbete al canal de YouTube. Somos Ingenierías Militares.